Hablamos del deporte, seguimos hablando de Olimpo y su presentación en el volei grande de la Argentina con una comunicación telefónica a minutos del gran debut. Marcelo, es un día histórico para Olimpo en el volei y estamos en comunicación directa con el entrenador Fabián Muraco. Gracias por atendernos Fabián, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, gracias a ustedes por serme. Bueno Fabián, me imagino que estás en horas previas, los nervios, la ansiedad de los jugadores y bueno, van a jugar contra el anfitrión Bolívar, ¿no? Sí, ya estamos ahora en el estadio, estamos mirando un poco el partido entre Formosa y Universidad 3 Febrero así que para tratar de que los chicos se vayan metiendo de lleno en este debut, esperemos hacerlo de la mejor manera posible. Fabián, has estado en este proyecto de Olimpo con todo lo que significa para este club estar por primera vez en un torneo de estos ¿Qué tiene Olimpo para hacer, por lo menos dar lucha en este campeonato de la Copa A Club de voleibol? Yo creo que tiene juventud, que es una de las cosas importantes para tener un techo bien alto a donde querer llegar y tiene hambre de mostrar lo que entrena y lo que hace, así que con esos dos componentes creo que vamos a arrancar esta Copa A Club. Y hoy les toca a Bolívar, que es el gran candidato si uno lo piensa, me imagino que bueno, más allá de los nervios lógicos también hay un partido preparado. ¿Cuál es la estrategia que ustedes piensan poner en este encuentro? Y hoy en realidad lo que más nos interesa es pensar en nosotros, tenemos que mejorar mucho, es la tercera semana de preparación Sí, la verdad, no miramos tanto lo que pasa del otro lado de la red, sino tratar de llegar a lo que es la Liga Nacional que es el torneo que nosotros le vamos a apuntar, a hacer nuestra mejor campaña, bueno, llegando de la mejor manera posible por eso hoy la charla tiene que ver con nosotros, la táctica tiene que ver con nosotros y si podemos darle pelea a uno de los candidatos, bienvenido, si el gole tiene esas cosas que hasta que no pica la última pelota no se sabe quién gana, no se puede uno meter abajo los tres palos acá como para bancar un resultado así que hay que salir a jugarlo y después, el final del partido dirá, hicimos todo lo posible o no. Fabián, ¿es importante la experiencia en este tipo de torneos? Me refiero a experiencia en cuanto a jugadores o es intrascendente y lo importante es hacer experiencia? Bueno, en general la experiencia es importante siempre, igualmente, ya te digo, con la juventud que tiene el equipo y el hambre de jugar, chicos que por ahí venían relegados en sus equipos porque eran muy jóvenes bueno, hoy tienen la chance de mostrarse como protagonistas y eso hace que por ahí superen la experiencia con la voluntad Bueno, imagino que tenés ganas de hacer historia con Olimpo y con el voley del equipo obrinegro, ¿no? Sí, seguro que mucho más por el esfuerzo que está poniendo Olimpo para que este equipo esté jugando la Liga 1 por el esfuerzo que está poniendo Alfredo como presidente en bancar un proyecto que es una idea en conjunto que creo que tiene que dar un buen resultado porque bueno, siempre que uno trabaja duro y le mete para adelante tiene que dar un buen resultado así que en principio creo que que nos respalde la gente de Olimpo, que nos respalde la gente de Bahía va a ser lo importante y que nosotros podamos mostrar que merecemos ese respaldo realmente Fabián Muraco, muy gentil por los minutos que se tomó para hablar con Canal 7 y bueno, todos los éxitos para este comienzo de este campeonato Bueno, les agradezco y un saludo por favor Bueno, allí estaba el entrenador del equipo de Olimpo que hoy empieza a hacer historia y que quiere comenzar con el pie derecho ante Bolívar en la Liga de Bolívar Le quedan apenas unos minutitos antes del inicio oficial de su participación la de Olimpo en el voley grande de la Argentina La expectativa no solo para Olimpo en sí, sino también para el voley de Bahía Blanca